Visitamos también a los mecheros de allá de la estación de los barrocarenes que pasen por acá al frente los compañeros que vienen con las antorchas de... que vengan también por acá, venían al frente de estas durmaciones muchas felicidades para todos ustedes y así termina esta gran fiesta que te he presentado el día de hoy en su décima edición y así termina esta gran fiesta que te he presentado el día de hoy y así termina esta gran fiesta que te he presentado el día de hoy y así termina esta gran fiesta que te he presentado el día de hoy y así termina esta gran fiesta que te he presentado el día de hoy y así termina esta gran fiesta que te he presentado el día de hoy y así termina esta gran fiesta que te he presentado el día de hoy con nosotros varias reseñas ya, don Juan. No, pues yo de mi parte estoy merecido por esta invitación aquí para bien de todos, desde el piezo de nuestro patrón y todo nuestro pueblo en general. Muchísimas gracias. Vienen de la calzada de la estación de Exferro Cabrilleros. Un aplauso para don Juan. Un aplauso para don Juan. ¡Gracias!